En la fachada han quedado los vestigios de un cobarde ataque que afortunadamente no tuvo consecuencias personales que lamentar. El hecho ocurrió la noche del viernes en el local Tintay de la cuadra 57 de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo. Según se informó, un sujeto llegó disparando a la puerta y dejando un artefacto explosivo para amedrentar a las víctimas. Los asociados señalan que nunca han recibido ningún tipo de amenaza. Esto lo que nos pasa nos sorprende muchísimo, totalmente, porque nunca hemos recibido esto. Este local es tranquilamente, hemos hecho eventos, nunca, no nos anticipó cualquier cosa. El local es prácticamente los artistas tranquilamente han hecho sus eventos, pero... ¿Nunca han recibido amenaza? No, nunca, 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 jamás, 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 tranquilamente hemos hecho estos eventos. Los peritos de criminalística llegaron al lugar a tomar los exámenes correspondientes y tratar de determinar qué tipo de artefacto explosivo se utilizó y dejó una grieta en la vereda. El representante de los asociados señala que no se podría descartar un acto extorsivo contra una de las agrupaciones que allí se presentarían este sábado. De repente, como ya el país estamos con la inseguridad ciudadana, que estamos totalmente, y esto como es local, o artistas de repente, artistas de repente le estarían extorsionando de repente a algunos artistas. Y como lo que ha pasado con una artista de flor pileña, como la han matado a su cantante, y de repente así, pero acá local nunca hemos tenido nada de, además de nada. Pide que las autoridades den con el paradero del o de los atacantes, y que esto no detendrá los futuros espectáculos que se presenten, señalando que tomarán mayores medidas de seguridad. Por su parte, la agrupación Aguamarina, que era uno de los grupos que se presentaría, mediante un comunicado informó de la cancelación de su presentación, debido a la falta de garantías y deficiencias en las medidas de seguridad por parte de la organización del evento. 8.5